El Papa Francisco celebró una misa multitudinaria frente al mar de Huanchaco, en la localidad peruana de Trujillo, en la que recordó las consecuencias del cambio climático, una de sus grandes preocupaciones. El pontífice ofició su primera misa en la visita a Perú, que comenzó el pasado 18 de enero, ante unas 200.000 personas presentes en la playa turística, preferida en especial por surfistas. Durante su discurso hizo énfasis a las graves inundaciones que destrozaron Trujillo entre diciembre de 2016 y abril de 2017, y que causaron 162 muertos, más de 300.000 damnificados y 66.000 viviendas destruidas. Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la brevura de la naturaleza y han experimentado sus golpes. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les agradezco le tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. Francisco también advirtió de otras tormentas que amenazan la sociedad en esta zona, entre ellos la violencia organizada, la falta de oportunidades educativas y laborales y la falta de techo seguro para familias. Después de la misa, el pontífice subió al papamóvil y se dirigió al barrio Buenos Aires, uno de los más pobres y afectados en Trujillo por las inundaciones y derrumbes. Francisco recorrió por cerca de 20 minutos la única carretera asfaltada del barrio, en la que habitan 30.000 personas y en la que hubo unos 3.000 damnificados y colapsaron 500 casas.